Muy buenas gente, estamos aquí hoy en el segundo vídeo de Scarlet Nexus y mi último vídeo. Aquí va a ser más cortito que el de merece la pena, porque aquí simplemente vamos a comentar un poco cómo obtener el platillo de una manera muchísimo más rápida, un poquito más eficiente de lo que lo hice yo. Yo no lo hice de manera eficiente, a ver, no es así, pero siempre se agradecen un par de consejos, porque hay cosas que no quedan muy claras en las guías y la verdad es que para mí sí merece un poco la pena el comentarlas, el sacar de dudas a la gente que pueda tener. Pueda tener eso, dudas. Vamos a entrar al menú, bueno, evidentemente ahora sí que va a haber spoiler, ¿vale? Ahora sí que va a haber spoiler. A ver, nos vamos a ir a mi último guardado. Tengo aquí... Vale, vamos a entrar a mi último guardado y, joder, como veis, en comparación con el merece la pena Scarlet Nexus, pues oye, la guarida ha cambiado un poco, ¿verdad? Bien, vamos a abrir el menú de los logros de Steam y vamos a comentarlos por encima y os voy a intentar ir guiando. Bien, logros, vamos a abrirlos aquí y voy a ampliar esto y ahora vamos a capturar pantalla. Captura de... creo que era aquí. ¡Ah! Ahí está. Vale. Bien, ahora se debería de ver. Bien, para empezar, mis logros, vamos a ir por orden, vale. El primero que me conseguí yo, se está yendo esto de madre, Steam, vale. Ha completado la fase cero. Bueno, pues, episodio cero de la historia, prólogo, prólogo, perdón, logro que salta solo. Han lanzado 100 elementos con psicoquinesis. Pues mira, mira, chicos, yo empecé el juego el 11 de noviembre a las 3 y 40. En tres cuartos de horas yo ya había completado este logro. Ha completado una misión por primera vez. Entiendo que esta es secundaria. Una secundaria. Ha completado... bien. Has usado la colisión cerebral 20 veces contra Alter. Ya sabéis, la colisión cerebral es lo de cuando se quedan... Que sale el botón LT en la pantalla. 20 veces. Has realizado 20 pintas perfectas. Cuando os vayan a golpear, simplemente dándole al dash en el momento, en el timing perfecto, pues sale la especie de parada de tiempo esa, ¿no? El slow ese que sale. Y para contrarrestar, pues 20 veces. También sale bastante rapidito. Has usado una visión protectora por primera vez. Esta mecánica va enfocada al vínculo. Que ahora hablaremos más adelante. Has usado... Sí. Has usado el sas más de 100 veces. Bueno, pues has cogido, prestado el poder de tus compañeros 100 veces. Has cambiado tu apariencia por primera vez. ¿Vale? Personalización. Se ha producido el incidente de su O. Historia. Has revivido un aliado por primera vez. En modo difícil. En mi primera run salía bastante fácil. O sea, este me salió bastante fácil. Has realizado con este 50 ataques adicionales con elementos especiales. 50 ataques adicionales con elementos especiales. Vale. Creo que este sale con la psicoquinesis cuando haces un golpe y le vuelves a dar. Este facilito también. Te han salvado dentro del campo cerebral por primera vez. Bueno, cuando tenemos el poder del campo cerebral, al principio tenemos muy poco tiempo de uso. Y conforme va avanzando la historia, perdón, el menú de habilidad en el apartado campo cerebral, ese tiempo se va ampliando. Bueno, pues, una vez que se te está acabando, tus compañeros te dan como un par de segundos, te chutan ahí un poco de segundos, pues, se refiere a eso. Has recogido todos los datos misteriosos. Este es el único logro que yo tendría cuidado. He leído por ahí que te lo puedes hacer cuando la historia se desbloquea, cuando la historia se pone para los dos. Pero bueno, esta es la misión en la que vamos en el antiguo hospital FSA. Y hay ocho, perdón, ocho o diez datos de texto. Es el único coleccionable que te pide el juego en ese episodio. Y no tiene mucha pérdida. Yo me lo hice y no tiene mucha pérdida. El entorno es una mierda. A mí el antiguo hospital me gusta visualmente, pero es verdad que es un poco lioso. Pero vaya, es coger todos los datos misteriosos y no hace falta ni abrirlo en el menú del móvil, el menú social. Simplemente con coger todos los datos salta el logro. Así que esto creo que es el episodio 8 con Yuito. Ha subido la bonificación de EXP al máximo. Bien. Esto es fácil de conseguir si sabemos cómo. En el menú, cuando tenemos el muy difícil, la dificultad muy difícil, tenemos que enlazar impulso cerebral con colisión cerebral. Impulso cerebral es cuando salta la animación de la capucha y la careta poniéndose que nuestra experiencia va a llegar como mucho al 1,50 y una vez entremos a la colisión cerebral con el impulso cerebral activado podemos llegar como máximo al 1,80 de experiencia. Esto en dificultad muy difícil o difícil es muy fácil de conseguir. No obstante, ahora os voy a enseñar una técnica de farmeo para el late game en donde vais a ver que yo consigo el bonificador de experiencia al máximo con dificultad muy fácil. Seguimos. Has aprendido todas las habilidades de una categoría de mapa cerebral. Este va a salir porque si buscáis el platino tenéis que tener todas las habilidades subidas. Así que va a subir sin más remedio. Has conseguido más de 200.000 kings. Esto es el dinero del juego. Acaba saliendo. El dinero de hecho te sobra. Has reunido a todos los miembros del grupo. Esto es historia. Has acabado con 50 enemigos con el campo cerebral. Esto sale con el método de farmeo. Que ahora os enseñaré. Va a salir rapidísimo. Has derrotado a 5 enemigos con un bus. Esto hay unas secciones en la autopista de Suho. Creo que era. No, autovía de Kunrat. Sí, autovía de Kunrat. Hay un momento en el que te dejan usar la psicoquinesis con un autobús. Pues con ese... No. Sí. Entonces te subes al autobús y lo vas pilotando tú. Pues es matar 5. O sea, este logro no tiene pérdida. De hecho, si no lo haces en el modo historia. Luego puedes volver a repetir el entorno. Puedes volver a ir. Y te va a poder... Y puedes hacértelo. Vaya. No pasa nada. Visiones de asalto 20 veces. Esto es cuando ya subes el vínculo. Creo que era nivel 3. Tienes para prestar... Para tomar prestado los poderes de los compañeros. O para que hagan una especie de habilidad ellos. Que salgan y hagan una habilidad ellos. Se refiere a eso. Ha revivido a tus aliados 5 veces. Este logro es un poco raro. Porque yo no he revivido 5 veces a mi aliado. De hecho, también cuentan cuando te reviven a ti, tus aliados. Pues simplemente... Yo lo que he hecho ha sido en modo de dificultad muy difícil. Me ponía un grupo de dos personas. Y cuando mataban a mi compi, lo que intentaba hacer era invisibilidad de caguero. Y la reanimaba a mi personaje. También hay una especie de habilidad en la que tú consigues revivir a tus aliados más rápido. Pues con esa habilidad el logro sale bastante sencillo. Así que te has cambiado objetos por primera vez. Esto si vais por el platino va a salir sí o sí. Te has parado frente al póster de la FSA en la guarida. Pues bueno, este logro se hace así. Una vez que tenemos a Arashi en nuestra guarida, por primera vez nos pone este cartel. A veces salta, a veces no. Pero simplemente es quedarte aquí quieto durante un rato que acaba saliendo. O sea, no tiene más. Todos los personajes se han equipado con cabezas de Baki. Eso es... Yo creo que a partir del capítulo 10 desbloqueamos este... Desbloqueamos... Aquí. Desbloqueamos este. En vez de gafitas... ¿Dónde está, tío? La cabeza de Baki. Ahí está, aquí está. Tenéis que ponérselo a las 9 personas, a las 10 personas, a todos. Una vez se lo ponéis a todos, pues salta el logro y se lo quitáis. Porque a mí me parece que es antiestético. De hecho es un logro muy... WTF. Has activado 4 visiones combinadas diferentes en un combo. Vale. Vamos a ver este. Este tampoco tiene mucha pérdida. Simplemente lo que hay que hacer. Para ese logro... Aquí. Si logro... En el late... Sí creo que os puede salir automáticamente. Pero si no, es esto. Cuando tengamos la posibilidad de tener todos los poderes... Vamos a hacer esto. Atentos, eh. Psicoquinesis... Bueno, esto en el orden no influye. Simplemente tenemos que activar todos los poderes seguidos. ¿Vale? Así que... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Habéis visto que hemos hecho los 8, ¿no? Bueno, falta 1. ¿Por qué? Porque no entran todos aquí en el menú. 9. ¡Pum! Los 9. Ya están ahí. Hemos activado los 9 poderes a la vez. Ese es el logro. Muy bien. Bien. ¿Has visto el episodio de vínculo 5 con Kasane? De Kasane. Esto es con Yuito. Te has quedado sin tiempo dentro del campo cerebral. Simplemente te mueres por abusar de esta mecánica. Cuando la usas... Bueno, ya sabéis. Aquí te ponen unos segundos. Si te quedas quieto y dejas que esos segundos acaben, automáticamente acaba la partida. Has derrotado a 1.000 enemigos. En la primera partida sale este logro, si no en la segunda. Has terminado la última batalla contra Kasane. Final de juego. Has llegado al final de la primera partida. Final de juego. Has comenzado una nueva partida con un personaje principal distinto y te has completado un juego. El nuevo partida ex. Pues ahí lo tenéis. Has completado una lista de enemigos. No incluye complementos. Muy bien. Esto sale solo, este logro, ¿vale? Este logro sale solo. Pero necesitáis las dos partidas. Es decir, hay un enemigo... Que no recuerdo cuál era. A ver... Es... No. Recuerdo de Chris... Hostia, ¿hay uno de estos? ¿Uno de estos? Este. Me parece que es este. ¿O no? Hay uno de estos que es exclusivo de Kasane. En la historia de Kasane. Entonces, si tú te pasas Yuhito y matas a todo lo que te encuentras, te va a faltar un par de entradas de enemigos. Cuando repites la historia con Kasane, te sale ese logro. Ahí está. Todas las visiones combinadas. Esto es lo que hemos hecho antes, ¿vale? O sea, experto en enlaces. Es lo que os he mostrado hace 5 segundos. De los 9 poderes seguidos, o los 8. Y el de abajo eran... Simplemente eran 4. ¿Has visto episodio de vínculo Shiden 4 con Yuhito? Y episodio de vínculo 5, Shiden 5 con Kasane. Pues simplemente subir los episodios de vínculo. La vida sigue... Vale. Todo esto son episodios de vínculo. Ahora os voy a comentar un poco cómo he hecho yo los episodios de vínculo. Bueno, ahí están todos. ¿Has derrotado a 3 enemigos a la vez con colisión cerebral? La colisión cerebral es la mecánica esta del LT. Cuando le quitas el escudo, puedes como... Matarlos del tirón. Para este logro, yo lo que hice fue... En la fase final, en uno de los recuerdos, había 3 aljibes juntos. Pues lo que hice fue con Hanabi meterle una visión de fuego. Y le guiré los escudos a los 3. Y los 3, pum, salieron el LT en la cabeza. Y del tirón los maté. Maté, hice como una especie de cadena. Si no, buscáis en YouTube. Pero vaya, no tiene pérdida. Ha llegado al final tanto en la historia de Yuhito como en la de Kasane. De historia. Le he visto un regalo a un aliado por primera vez. Lo vas a necesitar para el platino. Vas a tener que dar... Creo que son... Pues son 8, 9 personajes, 8 personajes... Creo que das en torno a los 100 regalos. Así que esto sale seguro. Has alcanzado el nivel vínculo 6 con un aliado. ¿Vale? De hecho te piden... Ahora más adelante te piden... Vínculo 6 con todos los aliados. Con tu patrulla, con tu pelotón. O sea que lo vas a sacar sí o sí. 100 tipos de objetos en tienda. Vale. Esto... Bien. Tómalo. Para ese objeto... Recomiendo... Perdón, para ese logro... Recomiendo esto. Es que ahora quiero... A continuación voy a decir... Como he hecho yo los episodios de vínculos... Que me parecen a mí la mejor... La manera más eficiente. Pero para el logro que acabamos de ver... Yo lo que he hecho ha sido intercambiar... Objetos de combate... Esto. Si queréis vaya es lo más... El mejor objeto... Si no vais pillando jalea... Vais pillando tal... Pero son 100. ¿Vale? 100 intercambios. Cuentan regalos también. Muy bien. A ver... Has regalado todos los objetos... A los aliados. No incluye complementos. Bueno... Estos son regalos. ¿Vale? Cuando le das un regalo a un personaje... 100 tipos de objetos en la tienda. No incluye complementos. ¿Has conseguido 100 accesorios? Pues... Lo mismo. Cuando ponen no incluye complementos. Pues ya sabéis. No compréis complementos. O... Si los compráis... Tenedlo en cuenta de que... Los complementos no os van... No os aportan, ¿no? Eh... Progreso en estos logros. Has alcanzado el nivel de vínculo 6 con todos los aliados. Lo que hemos dicho antes. Has completado 30 misiones. Estas son secundarias. Yo he hecho las... Las más fáciles. Tanto de Yuito como de Kasane. Y acaba saliendo este... Este logro. ¿Has aprendido todas las habilidades del mapa cerebral? Sí. Y has desbloqueado todos los logros. El logro final. Perfecto. Eh... Uy... Ahora vamos a... A entrar en detalle. Digamos. A... Para mí... Eh... El peor logro. O el logro más tedioso de este juego. Que es... El de los regalos. Manera de proceder. Vamos a coger libretita, chicos. Lo primero que vamos a hacer. Nos vamos a pasar la historia de Yuito. Completa. Bien. Conforme vayamos pasándonos la historia de Yuito. Vamos a ir haciendo los episodios de vínculo que tengamos disponibles. Todos. No podemos dejar ninguno. Si me dejo alguno pasa algo. Eh... No pasa nada. ¿Por qué? Porque una vez te acabas el juego con los dos personajes. Eh... Te he dado la opción de cambiar. ¿No? Ahora yo hablo con Yuito. Puedo cambiar de personaje. No obstante, eh... Lo suyo es que para que vayas entendiendo la historia. Pues te vas haciendo los episodios de vínculo. Eh... Pero yo he empezado con Kasane. Pues entonces haz exactamente lo mismo. Tú, en tu primera historia. Ve haciéndote historia, misiones secundarias. Haciendo los logros facilillos. Eh... Pero sobre todo, los episodios de vínculo. Ir haciéndolos. Porque no supone nada. De hecho, pues cuando estás cansado de hacer principales. Pues te haces un par de episodios de vínculo. Y te tranquilizas un poquito. Y... Y luego, pues vuelves a la carga. Eh... Una vez hecho eso. Nueva partida ex. Cogemos y empezamos el juego con el segundo personaje. Y hacemos exactamente lo mismo. Venga, vamos desbloqueando, vamos desbloqueando, vamos desbloqueando. Una vez que hemos hecho los dos juegos. Que ya llegamos aquí a la guarida antes del combate final. ¿No? Porque es como el guardado que se te queda. Eh... Toca... Eh... Empezar a farmear vínculos con los compañeros. Si habéis hecho lo que yo os he dicho. Pues tendréis... Con la mayoría de personajes. Vínculos al 3. Al 4. Entonces, pues... Perfecto. Ya os habéis hecho todos los episodios de vínculo. Y ahora toca subir esos nivelillos con los regalos. ¿Cómo funcionan los regalos en este juego? Cada personaje tiene su regalo. Y los regalos suelen ir acorde a cada personaje. Entonces... Cuando te pasas el juego dos veces. Tú ya has coleccionado o si se has explorado los entornos por los que pasa la historia. Tú tendrás... Oíd bien. Tú tendrás material suficiente como para pillar como mínimo una unidad de cada regalo. El problema. Que hay regalos que te piden dos personas. Gafas de caparazón de tortuga. Pues te lo pide Sugumi. Y te lo pide Shiden. Pero mirad lo que los piden. Necesitas uno. Y yo tengo 94 y 67. Y yo no me he tenido que ir a farmear a un entorno en específico. No. Yo jugándome en las dos historias. Cogiendo todo lo que veía. Tengo materiales de sobra. Ahora... Sí que es verdad que hay objetos que son más raros porque te piden entornos en específico. Pero bueno, vais... Si no lo tuvieseis. Vais a esa localización. Os lo pone. Y de hecho le puedes dar aquí. Mira. Vamos a verlo. A ver si tengo un objeto que no tenga. Vale. Pues no. Tengo de todo, tío. ¿Veis? Es que no tiene sentido. Es que es fácil. Aquí. ¡Pum! Añadiza a deseos. Entonces tú haces así. Dices. Bueno, me falta ese material. Pues tú haces así. ¡Uy! Me faltan flores. Pues te pone datos de Pendium Mustio y entorno de Mizuhagawa. Pues tú haces así. ¿Dónde puedo conseguir esto? Aquí. Pues vas y lo farmeas. ¿No? ¿Ves? Y cuando lo tienes, pues te pone. Oye, que tienes materiales suficientes como para craftear este objeto. Y te salta como nos ha saltado a nosotros. Bien. Pues cada personaje, lo que íbamos diciendo. Cada personaje necesita sus objetos. Pero yo creo que el coñazo va porque tienes que regalar tanto para Yuito como para Kasane. Es decir, este objeto voy a tener que pillarlo dos veces. Una para regalárselo como Yuito y una para regalárselo como Kasane. Y luego hay regalos que son exclusivos de cada personaje. ¿Por qué? Porque yo con Shiden tengo un vínculo más fuerte con Kasane que con Yuito, por ejemplo. Pues entonces cada uno ha vivido una historia diferente. Y cada uno tiene sus chacarrillos, tiene sus objetos y tiene su demás. Perfecto. Entonces, lo que vamos a ir haciendo, aunque aquí en este menú sale el de los regalos, ¿veis? Oye, imaginaos, es la primera vez que me pongo a regalar. Pues no sale el check a Shiden. ¿Veis que sale un corazoncito amarillo y un check? Pues el check significa que ya se lo he regalado. Y el corazoncito amarillo significa que, oye, le gusta, pero este, por ejemplo, le encanta. De todas formas, vas a necesitar un regalo de cada tipo, ¿no? Entonces, yo, empezamos de nuevo. Hemos hecho las dos historias. Toca empezar a hacer regalos. Muy bien, pues iríamos a la tienda. Intercambio, regalos, ok. El primero, Shiden, pues tendríamos que comprar dos. Dos, uno para Kasane y uno para Yuito, para que se lo dé Yuito y uno para que se lo dé Kasane. Uno, dos. Perfecto. Ya tenemos dos unidades, ¿no? Otros dos. Un, uno, dos, uno, dos. Con los dos personajes. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Bien. O sea, Shiden tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho regalitos. ¿Habéis visto? Bien, pues una vez conseguido los ocho regalitos, ya sabéis, dos unidades de cada uno, porque hay que dárselo con Yuito y Kasane, nos iríamos a Arashi. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Así. Jódete. Ah, te lo piden cuatro. Pues, ¿qué hay que pillar? Pues, como te lo piden cuatro, pues hay que pillar dos de Kasane y Yuito para Arashi. Dos de Kasane y Yuito para Kyoba. Y así con todos. Entonces, lo de los regalos no tiene más chicha. Mira, muy bien, cuando hayamos conseguido todos los regalos, tanto de Kasane como para, tanto para regalar como Yuito como para Kasane, vamos a empezar a dárselos. Vamos a ir aquí a Shiden. Muy bien. ¿Dónde estás? Una vez cogido todos, pues hablamos con este. ¿Veis? Este es un guardado antiguo, ¿veis? Y aquí te pone un episodio de vínculo. Pero ahora no quiero que me corte el rollo. Entonces, pum. Le damos a regalo y vamos dándoselo. ¿Veis que pone el check? Significa a quién se los habéis dado y a quién no se los habéis dado. Perfecto. Una vez que hayamos hecho eso con todos los personajes, vamos a tener nivel de vínculo del equipo 5. 5. Y dudo que tengáis el 6. Pero bueno, 5. Yo con... Para que veáis. Yo si ahora hago así, con Yuito, tengo nivel de vínculo de equipo 6. ¿Eso implica algo? Bueno. El logro de nivel de vínculo del equipo 6 solo te lo piden con un personaje. Pero hay un logro de has regalado todos los regalos a tus compañeros. Ese logro sí requiere que regales todos los regalos con Yuito y con Kasane. Pero el nivel de vínculo de equipo 6 solo te lo pide con un personaje. Entonces, nosotros nos vamos a tener que regalar a todos por igual. Tanto con Yuito y con Kasane. Pero, según el personaje que aún más guste, Yuito y Kasane, pues conseguís el nivel de vínculo de equipo 6. ¿Vale? Entonces, yo ahora me voy a ir con Kasane. Y voy a hacer esto. Voy a hacer esto. Vamos a meternos aquí. De hecho, aquí también sale. En biblioteca. ¿Veis? ¿Veis que le faltan dos regalitos? Bueno, pues con Yuito sí los tengo sacados. Aquí no. Con Kasane no, pero con Yuito sí. ¿Veis que pone nivel de vínculo 5? Vale. Nivel de vínculo 5. Nivel de vínculo 6. Perfecto. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Pero todos los regalos yo se los he regalado. ¿Veis? Yo todos los que me pide se los he regalado. Aunque ponga 10 del 12. Realmente no entiendo por qué lo pone. Pero yo todos los regalos se los he dado. Vaya. Porque tengo el logro. Ya os lo digo. Una vez hecho el proceso que os digo. Vais a tener nivel de vínculo 5. Con el equipo. Entonces, pues vemos nuestro episodio de vínculo. Tal, tal, tal. Ahora bien. Para el logro de nivel vínculo del equipo 6. Pues necesitamos que todo nuestro pelotón esté al 6. ¿Cómo lo he hecho yo? Yo una vez que regalé a todos los regalos. Que hice todos los episodios de vínculos con los personajes. Mi truco fue regalarle a cada personaje. 2, 3, 4 unidades de su objeto preferido. Para subirle del 5 al 6 el nivel de vínculo. Me explico. Voy a hablar con Shiden. Y voy a saltarlo para que no... Bueno, este ha subido al 6. Me faltaba esa conversación en este guardado. Creo que con Gamma... Nivel de vínculo 5. ¿Veis? Vamos a subirla a 6 en directo. Tiene caña para principante y técnicas secretas. Vale. Venimos aquí. Ahí está. Voy a comprar 4 cañas. Bien. Lo que a mí me rayó en su momento para hacerme el platino fue que yo después de haber regalado todos los regalos. Y después de haber hecho todos los episodios de vínculo, yo tenía un nivel de vínculo de equipo muy bajo. Y digo, vale, se me ha bugueado este logro. No. Creo que está muy mal planteado. Porque tampoco te muestran cuánto tienes de afinidad. Yo ahora mismo tengo un nivel 5. Pero no sé cuánto le queda a Gema para llegar a nivel 6. No hay manera de saberlo. Ni con conversaciones, ni con nada. Entonces yo leí por ahí que con los objetos, con los regalos que tienen un corazoncito, si regalas varios, llegas a nivel 6. Y efectivamente con Yuito hice eso. Pero regalé entre 3 y 4 regalos adicionales por cada personaje. De estos que tienen un corazoncito rojo, que significa que los aman. Entonces, vamos a ver si sale en directo. Debería de salir. Vale, esto ya lo tiene él. Pero hay que regalárselo varias veces. Y al juego se la pela, vaya. ¿Veis? 1 ¿Dónde está? Y yo, ¿dónde está Gema? Aquí 2 3 Este es el cuarto Bien, no ha salido con 4. Vale, vamos a regalarle otro. 5 La verdad es que a lo mejor Gema no es el mejor... Bueno, no. Iba a decir que no es el mejor ejemplo, pero sí, sí empatizar con él. Bien, pues le hemos metido 5 regalos de afinidad máxima y no ha subido. Ya os digo yo que con Arashi a mí me subió. Entonces voy a seguir regalándole. Menos mal que tenemos de sobra, tío. Yo por lo menos tengo objetos de sobra. Las cañas puedo comprar... Bueno, puedo comprar 4 más. Vamos a ver con cuánto sale. Vale. Con Arashi fueron 3 regalitos. De corazón. Bien, aquí está. 6 regalos. Hemos necesitado 6 regalos de corazón... Para subir el nivel de vínculo. O sea, esto lo bueno es que solo lo tienes que hacer. O con Kasane o con Yuito. El llegar al nivel 6 con tu pelotón. Pero para que vayáis que es tedioso. Así que... Que bueno, ya está. Pues ya lo sabéis. Entonces, pues haciendo así un poco de recap. Creo que es un juego muy sencillo. Ah, bueno, no, no. Vamos a mostrar el método de farmeo. Método de farmeo. Para farmear en este juego. Como mínimo hay que llegar al nivel 80 con alguno de los dos personajes. Yo he llegado con Kasane. Perfecto. ¿Qué necesitamos? Necesitamos... Necesitamos... Intercambiar... Regalos... No. Objetos de combate, por favor. Necesitamos potenciadores cerebrales como si no hubiese un mañana. De todas formas, os sobran recursos. Esto, lo del potenciador cerebral, lo pillo después de haber hecho lo de los regalos. No antes, porque puede que sean materiales que os sirvan para craftear regalos. Por cierto, no empecéis a regalar hasta que no hayáis acabado la historia, ¿vale? Porque si no, os puede descuadrar un poco la cantidad de regalos. Yo de verdad, los episodios de vínculos sí los haría a lo largo de la aventura, pero el tema de regalos yo lo haría al final del juego, cuando ya te dejan cambiar de personaje. Porque es el mejor momento, ya no tienen mucho más que hacer y es el mejor momento de ponerse con él, con los regalitos. Escuché ahí, con el dron. Muy bien. Para farmear, método facilito. Venimos aquí, pillamos potenciador cerebral, mapa. Nos vamos a ir... Recuerdo de crisis. Espérate. No, era... ¿Era de crisis o de búsqueda? Voy a mirarlo. Bueno, me pasé el juego hace una semana. Creo que es el de crisis, ¿eh? Sí, aquí. Venimos a recuerdos de crisis. Opciones. Ajuste de dificultad. Muy fácil. Bien. Nos metemos potenciador cerebral. Venimos aquí. ¡Pum! Nos giramos. Activamos potenciador cerebral. Por desgracia nos tenemos que comer esto. No. Ahí está. Y vamos matando. Nos dan 10k por personaje. Ahí está. 80. Vale. 180. Ahora matamos a estos. Vale. Uno menos. 46.000 de experiencia más para la saca. Os da tiempo de sobra, ¿vale? Os llevo manqueando, vaya. Y este creo que os daba 43.000 también. Una vez matado a todos estos enemigos, se te desactiva automáticamente. Y aquí hemos conseguido, pues, 43.000 más 43.000 son unos 80 y pico mil, 86.000, más los explosivos que suelen ser entre 13 y 15k, dependiendo de si conseguís el multiplicador de experiencia antes o después. Pues, con este método de farmeo tenéis asegurados en torno a los 150k por intento. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es ir a guarida, ir a salón y volver a tepearse a recuerdos. Vamos a hacerlo para que quede en el vídeo. Para que veáis que este método, pues, funciona. ¿Dónde está? Vale, aquí. Sería volver a repetir y tal. Y proceso hecho. Este fue el último logro que hice yo. El de subir al nivel 80. No he subido más porque el juego te pide como mínimo ese. Vamos a activarnos esto. Vamos a activarnos esto. 8.000, 8.000, 8.000, 9.000, 10.000, 11.000, 12.000, 13.000 y ya matar a los tochos. Pues eso. En torno a los 150 y pico K, si no me equivoco, porque no cuento cuántos, los que explotan no sé cuántos son. Pero que vaya, este para mí es el método más rápido de farmeo. Y en media hora, bueno, media hora, 15 minutos haciendo esto, yo creo que llegáis de sobra, vaya. Vale, terminamos. Fuera. Así que repetir hasta que se llegue al nivel requerido. Y con eso, pues, hasta aquí acaba este megavídeo de Scarlet Nexus. Creo que ha quedado claro, o por lo menos para mí ha quedado claro. Creo que el único logro así es el nivel de vínculo 6, el que más me jodió a mí. Pero yo creo que si hacéis lo que hago en el vídeo, pues no deberíais de tener mucho problema. Bueno, a modo de resumen, el nivel de regalos o cómo yo procedo. Me paso la aventura, el primer modo historia, luego hago el nuevo Partida X. Bueno, vuelvo a empezar. Me paso la aventura, hago todos los episodios de vínculo disponibles con ese personaje. Nueva Partida X, vuelvo a hacer los episodios de vínculo de ese personaje. Y una vez llegues a punto en el que te has pasado el juego dos veces, ahí es cuando empiezo con la mecánica de los regalos. Compramos regalos necesarios, tanto para dar con Kasane como para dar con Yuito. Se los damos a todos. Elegimos el personaje que queremos llevar el nivel de vínculo de equipo 6. Maximizamos el nivel de vínculo con los personajes, dándoles regalos con el corazoncito. Y una vez que tengamos el nivel de vínculo de equipo 6 con uno de ellos, ya tendremos la mayoría de logros realizados. Aquí tenemos el método también para farmear. Os he mostrado que creo que es el más eficiente. Y diría que ya está, el juego se queda en esto. No es un platino difícil, pero bueno, tiene sus cosillas. Y yo creo que el platino, si tú te juegas en modo de juego de dificultad fácil o muy fácil, el juego se te puede quedar en 25-30 horas. Yo he echado 10 horas de más porque me lo he pasado en difícil. Y bueno, porque he fallado algunos pasos. Como el de regalar. Yo he regalado a todos regalos que no eran el del corazón. Y no subía el nivel de vínculo. Y bueno, eso es todo. Espero que os haya servido. Si no, los comentarios. Nos vemos. Chao.